Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, en todas las redes. Instagram, YouTube, Twitter, Twitch. Y también me puedes seguir como el Giga en Facebook. Y por supuesto, también suscríbete a Gigabyte Podcast para que estés al día de todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming, entretenimiento, cultura popular, consumer tech, de todo un poco. También quiero darle gracias a los muchachos y a la gente de Monster Energy que siempre me tienen al día. Siempre están apoyando todos mis proyectos, así que busca tu Monster por ahí frígito. Ahora los Monsters Ultra nuevos que están brutales y el Vareati Pack lo puedes conseguir en tiendas Walmart. Así que puedes pasar por allá a buscarlo. También quiero darle gracias a los muchachos de Banditech que crearon mi PC, la God Ripper, que es con la que puedo jugar, editar, hacer todas las cosas. Pásate por allá para que tengas tu PC custom al día y puedas jugar todas las cosas brutales que están saliendo. Y por supuesto, también quiero darle gracias a mis compañeros de Samsung y Digital Appliance que ellos están en la Avenida Barbosa. Puedes llámalo al 787-332-0972 para buscar tu televisor, monitor de gaming, todas estas cosas brutales de Samsung, incluyendo el monitor, el Smart Monitor M7 de Samsung que está brutal. Básicamente mezcla lo mejor de un Smart TV con lo mejor de un monitor y obviamente con la calidad de Samsung. Así que pasa por allá por la Avenida Barbosa en el EBC, donde puedes ver los productos y también puedes comprar las cosas allí directamente. Así que, miente, hoy les tengo un review que yo sé que llevo unos días afuera. Estaba enfermo y obviamente estaba bregando con el cumpleaños de mi nene. Felicidades a Logan. Cuatro añitos. O sea que estoy bien contento. Pero mira, pasaron unas cosas vinculadas estos días y por supuesto una de ellas fue que el pasado 28 de octubre finalmente lanzó Call of Duty Modern Warfare 2. Ya obviamente pude terminar la campaña. También todo el mundo sabe que estoy bregando un montón de cosas en este momento y como estuve enfermo se me atrasó un poquito. Pero este es mi review de la campaña específicamente. He estado jugando en multijugador pero quiero darle más tiempo para ver cómo se desenvuelve y cómo va evolucionando poco a poco para tener un buen review de lo que va a ser la porción multiplayer del juego. Pero en cuanto a la campaña, como ha sido de costumbre con los juegos de Call of Duty, siempre las campañas de ellos están bien buenas. De verdad. Y en el caso de Infinity Ward, que son los desarrolladores de este título, de verdad que la votaron nuevamente. Está bien brutal la campaña. Estas campañas usualmente no son tan largas como otros juegos que vemos en la industria, por supuesto, pero yo creo que de la manera que trabajan cada uno de los capítulos, cada uno de los episodios de las misiones, lo trabajan súper cool. Se sienten como, obviamente, como una narrativa bien desarrollada, pero también cada misión se siente contenida. O sea que estás en este mapa, pasas todas estas cosas bien cool. Tienes muchas misiones que son, que varían un poquito la estrategia, las cosas diferentes que tú tienes que hacer dentro del juego. El armamento súper brutal. Yo lo estoy jugando a PlayStation 5, o sea que lo estoy jugando a 120 Hz. Se ve espectacular. También tiene, obviamente, el 3D audio a través del Tempest Engine. Y, pues, por supuesto, también la integración con el DualSense está bien nítida. Mira, esto es un remake, obviamente. Esto es básicamente un reboot del juego de Modern Warfare original. A mí me encantó. Me ha encantado siempre las campañas de los Modern Warfare, también de las Black Ops y eso, pero en este caso las de Modern Warfare están bien brutales y esta está bien, pero que bien nítida. Hay una misión que siento que es un poco larga, que es una misión que uno está en un avión, pero fuera de eso, todas las otras misiones están igual de intensas, igual de entretenidas, igual de variadas y también con tanto peso en cuanto a lo que sucede en la narrativa. Yo creo que trabajan muy bien. Así que, obviamente, la gente que tuvo el título preordenado de manera digital pudieron jugar una semana antes la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2, pero para todo el mundo que empezó a jugarlo el pasado viernes 28, yo sé que mucha gente se tira directamente para el multiplayer, pero, sinceramente, denle la oportunidad porque está bien buena la campaña. Como les dije, vengo más adelante también con la reseña de los modos multijugadores, el cooperativo y todas las otras cosas que tiene este juego porque es una experiencia masiva. Otra cosa que tengo que decirles, mi gente, mucha gente me ha escrito, The End Break, obviamente, es una descarga bastante grande, se va a tardar un poquito en instalar, no importa la consola o sistema que esté, sea PC, PlayStation, Xbox, no importa. Así que, ten un poquito de paciencia, vale la pena, de verdad que el juego está bien brutal. Así que, si no lo han jugado todavía, está disponible en tiendas, también hay un bundle de PlayStation 5 que incluye el juego de manera digital y, obviamente, pues también tiene la oportunidad de jugar con todo el mundo a través de Crossplay. Miren, esto fue mi reseña de la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2, altamente recomendada, me encantó, me la disfruté de pie a cabeza completita. Es algo que puedes terminar en dos o tres días y entonces puedes volver a jugar en el multijugador, el cooperativo. Así que, síganme en las redes sociales, el Giga947, comenten si ya lo estás jugando, si jugaste la campaña, si vas directo al multijugador, si lo proordenaste y pudiste jugar la campaña antes de que saliera el juego full con todos sus componentes multijugadores y cooperativos. Así que, mi gente, yo soy Iván Colón, el Giga, muchas gracias por el apoyo. Recuerden, Giga Byte Podcast regresa esta semana, ya no estoy enfermo, o sea que ya puedo hacer el podcast con ustedes y pendiente, como les dije, a todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming, tech y entretenimiento en el Giga947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast. Y como les digo siempre a todos ustedes, muchas gracias por su apoyo y seguimos jugando. Gracias. Gracias.